El barrio se ha llenado de café El barrio se ha llenado de café Simpáticas muchachitas, les sirven a usted Tan solo por un pesito, tu tacita de café El barrio se ha llenado de café El barrio se ha llenado de café El barrio se ha llenado de café Es tanta la competencia que tienen que estar Colando siempre, colando para dar más calidad El barrio se ha llenado de café El barrio se ha llenado de café El barrio se ha llenado de café Oye mira Rosalinda, dame tu café El barrio se ha llenado de café Y después del cafecito, gozaremos a las tres El barrio se ha llenado de café Se ha llenado de café El barrio 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 se ha llenado de café